Me gusta la dinámica de juego, me gusta el ritmo de todos los 60 minutos, que buscaron siempre el arco contrario. Se me pasaron la cantidad de oportunidades que tuve para llegar al área y eso me parece que es bueno. Cuando uno llega tantas veces, uno sabe que puede convertir y en efecto este equipo creo que tiene una propuesta ofensiva que es bastante buena. Hoy no se hicieron los goles, pero a uno deja tranquilo la forma en que llegamos. El equipo está bastante bien, estoy tranquilo respecto a cómo el equipo vino, de qué manera está. Yo creo que se propuso hacer cosas en el descanso que están dando un resultado importante en eso, que el equipo está bastante bien en la parte física. El ritmo de competencia que tuvo en esos 60 minutos creo que me deja por eso tranquilo. Recuerdo que vamos a empezar bastante bien, tenemos 8 días todavía como para arreglar determinadas cosas, sobre todo en la parte defensiva. Pero en el resto de situaciones me parece que estamos bastante bien, estamos muy cercanos a lo que queremos para iniciar. Creo que todo el mundo ha hecho las cosas bien, hoy de verdad estoy satisfecho por todo. Lo que siempre quiere uno es que dentro del campo cuando se juega un partido no oficial, pero sí con árbitros y con otro equipo, lo que más quiere uno es que lo que se presente en los entrenamientos se dé dentro de la cancha y creo que todos los hicieron bastante bien. O sea que en ese sentido es estar uno como muy dispuesto a hacer, bueno a hacer caso, pero sí a buscar de alguna manera conseguir reflejar el fútbol que se da en los entrenamientos en un partido. Y hoy creo que se hizo. El equipo creo que empezó muy suelto, muy tranquilo, muy relajado y por esa razón recibió ese gol. Ya después de eso creo que ya fue un dominio total de parte nuestra. O sea que creo que también es bueno para aprender eso a futuro. No podemos entrar de ninguna manera con mucho relajamiento para un partido como el que vamos a tener dentro de ocho días, por ejemplo. Uno nunca cierra una plantilla, uno siempre esperará alguna posibilidad. Pero lo más importante es donde está la tranquilidad mía, es que si en este momento yo empezara con este grupo estaría totalmente tranquilo. Hay veces, y sobre todo si ustedes se dan cuenta, las contrataciones que se hicieron en el fútbol colombiano no son muchas ni muy rimbombantes. El esfuerzo que se hizo por parte de Junior de, si se quiere entre comillas, recontratar a varios jugadores que son importantes que podían irse me parece que también es altamente valorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!